Iniciado 2016 el conglomerado Chile Vamos que reúne a los partidos políticos RN, UDI, Evópolis y PRI iniciará este 22 de enero encuentros regionales en todo el país donde buscan dar a conocer y promover sus candidatos al sillón municipal para las próximas elecciones. Dentro de lo programado para el mes de enero tenemos un encuentro regional en La Serena el viernes 22 de enero y estamos programando un encuentro en Concepción probablemente para la última semana de este mismo mes. El día aún no está resuelto. Además en Calama se espera la visita de representantes del conglomerado a nivel central para los próximos meses y ya se evalúa la realización de primarias por partido para luego realizar una general de Chile Vamos ya que en Calama el nuevo bloque cuenta con tres nombres al sillón municipal. En los próximos meses poder realizar lanzamiento también en nuestra región de Antofagasta y en las regiones que lógicamente falten por generar el lanzamiento. Ahora también vamos a tener el acompañamiento de todos los precandidatos presidenciales que tiene nuestro sector que están absolutamente comprometidos para apoyar y para trabajar y perfilarse lógicamente para saber quién va a ser definitivamente el abanderado presidencial de nuestro sector. Elecciones municipales 2016 donde cada partido ya ha comenzado a preparar a sus candidatos en la búsqueda del mejor representante para la capital de la provincia del Loa.